Yo sé que tú no eres de nadie, que tú no quieres compromiso, que solo quieres jugar Dicen que tú eres experta en romper corazones Yo no tengo miedo, si quieres puede intentar Quiero que tú te enamores, quiero que me mire de otra manera Si te gustan las flores, déjame intentarlo si quieres Quiero que tú te enamores, quiero que me mire de otra manera Si te gustan las flores, déjame intentarlo si quieres Yo sé que te haces la ruda, que te sientes la chica más dura, pero conmigo muestra ternura Ya no me ocultes lo que tú sientes, porque es evidente que conmigo todo es diferente Muñeca tú tienes esa llave y lo sabes que por ti yo soy impaciente Por ti tomo lápiz, te escribo mil canciones así de rapi Vino pa' ma' pa' Miami junto happy Muñeca tú tienes esa llave y lo sabes que por ti yo soy impaciente De lejos se siente, yo no entiendo por qué tú te mientes Hace rato que tú quieres verme Quiero que tú te enamores, quiero que me mire de otra manera Si te gustan las flores, déjame intentarlo si quieres Quiero que tú te enamores, quiero que me mire de otra manera Si te gustan las flores, déjame intentarlo si quieres Yo sé que tú no eres de nadie, que tú no quieres compromiso, que solo quieres jugar Dicen que tú eres experta en romper corazones Yo no tengo miedo, si quieres puede intentar Quiero que tú te enamores, quiero que me mire de otra manera Si te gustan las flores, déjame intentarlo si quieres Quiero que tú te enamores, quiero que me mire de otra manera Si te gustan las flores, déjame intentarlo si quieres Déjame intentarlo si quieres Déjame intentarlo si quieres Oh, 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 oh Gracias.